¡Vamos! Una imagen no me importa si no me llevan en la mente Y de repente el freestyle a hablar claramente Vocalización, una improvisación La narración del barrio ¡Ah! El inventario extraordinario La fuerza del cliente revoluciona la imaginaria Que explota sus talentos que creen en usted Como fue una de otras veces Hacerlo en la peces de adiós ¡Ah! 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 La narración del barrio 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 La narración del barrio